Y nace en la escuela, en el colegio secundario, somos todos compañeros de la secundaria, íbamos todos al técnico, al instituto técnico, y bueno, nos conocimos ahí, éramos amigos desde el primer año, y bueno, estos dos señores, digamos, los dos guitarristas, sobre todo Daniel, ya todos estábamos con la cabeza volada de lo que era el rock and roll, ¿no? O sea, todos nos gustaba, íbamos a los conciertos que había, lo poco que llegaba, íbamos siempre, vivíamos de plaza en plaza buscando que nos graben un cassette para tener algún tema, qué sé yo, de Zeppelin, Zabbat, porque era difícil encontrar una adquirida, esas cosas. Floyd, Floyd, y de pronto, Maxi, que ya tocaba la guitarra, tocaba muy bien, pero se entera de que había otro muchacho en el colegio que tocaba la guitarra, más o menos como los guitarristas que nosotros veíamos y no podíamos creer que toquen así, buscamos, y hacía solos, claro, que hacía solos, él empieza a buscar y bueno, era él, digamos, que estaba, nosotros no podíamos creer que un compañero, estaba en el otro curso, aparte, era calladito, viste, era de los tímidos, entonces no podíamos creer que él sea súper pionero, bueno, y ahí, además, empiezan a tocar juntos, él empieza a decir, hola, quiero tocar, quiero tocar, así fue, así fue, así fue, empiezan a tocar, se juntan con Gustavo Coronel, que también fue una sorpresa, que era, tenía una batería, tenía una batería y bueno, le gustaba el rock and roll, tenía una batería muy buena, 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 cosas de esa época, claro, y le gustaba el rock and roll, había tres ritmos, pero esos tres ritmos para hacer rock y hacer hard rock, hacer heavy metal, y tenía la actitud, y tenía la actitud, era el rey del metal, era una cosa tremenda, este, bueno, que se produjo, este, todos los elementos para que la química funcionara entre ustedes, exacto, exacto, sí, 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 fue, fue como casual y buscado a la vez, casual porque da esa casualidad de que coincidimos todos en un mismo colegio, en una misma promoción, este, y buscado porque, es como, como te decía, en esos momentos todos buscábamos quien tenía esa misma onda en esos momentos, ¿no? Un momento donde empezaba la democracia, se abría un nuevo panorama, este, nosotros que ya estábamos con la cabeza rota por el rock, entonces era como que buscar a gente que, que sea del palo, de ese palo, ¿me entendés? que eran, eran pocos, y coincidimos cinco dentro del mismo, del mismo colegio, yo que era el que no sabía tocar ni el timbre, este, él, un poco, tocaba algo de piano, yo tocaba algo de piano porque había hecho conservatorio y esas cosas, tenía el oído, y él con él que nos encerrábamos tarde, enteras en la pieza de guitarrear y a cantar, este, y él dice, al final era lo único, lo único que le faltaba cantar, yo tengo tonia fina, dijo así, claro, ah bueno, condición, sin ecuano, era que afine nada más, entonces me llevaron, y bueno, también, que cante alto, que cante alto, que alcanzan notas agudas que no somos alcanzados, eso, claro, bueno, también eso, ¿no? Tanta acá en el chiquito, digamos, o sea, no, sonaban bien las guitarras, sonaban bien todos los instrumentos, pero también había una voz importante que se destacó, digamos, para la banda, bueno, gracias, sí, sí, fue, yo creo que la voz al final fue lo más importante, en realidad, la música, creo que los temas eran buenos, la música era buena, pero la voz fue, este, fue muy, muy importante, eso marcó una diferencia con prácticamente todo lo otro, claro, nosotros nos juntamos en el 85, comenzamos y tocamos por primera vez en el 86, en la semana del colegio, del técnico, ese fue el debut, claro, ese fue el debut, 28 de agosto, y tuvimos, ponemos un par de ensayos, me acuerdo realmente los ensayos porque eran bastante caóticos, porque estábamos entre los nervios y entre, porque era la primera vez que íbamos a tocar, aparte en el colegio, en frente de todos nuestros compañeros y todo, aparte haciendo canciones pro, claro, haciendo locura, eran tres temas nuestros, temas progres y de un tipo de género que era bastante, estaba bastante mal visto en general, o no visto, porque no lo conocía, pero la gente que lo conocía lo rechazaba, en ese momento el hard rock o el heavy metal eran géneros muy, claro, los pocos que llegaban que eran que quien pisaba pollitos, cosa que nunca se pudo comprobar, una de las grandes mentiras, sí, había como ese tipo, claro, sí, sí, pero musicalmente ustedes se dieron cuenta de que estaban ante algo que sonaba bien y que tenía, digamos, mucha potencia para... Yo creo que ese ha sido lo que más uno, cuando a mí me preguntan qué sabe en mi vida, más allá de todos estos años, es lo que me marcó a fuego, o sea, vos hablabas de la voz, yo creo que no hubiera podido ser un cantante si no hubiera hecho Hades y hubiera estado con ellos. Ellos, pareciera ser que no me la hacían fácil, por ejemplo, en mi caso, pero todo lo contrario, me la hicieron muy fácil. Ellos me exigían y no, y que esto, y me marcaban, y te quedaste sin vos en tal tema, y pará con esto, y esto, y aquello, tenés que tener más conducta, tenés... No, ensayarlo más, tenés que llegar más arriba, una cosa, claro, yo era el que más tenía que aprender, y me marcaron a fuego, y en ningún momento éramos muy amigos, en ningún momento yo me enojaba, sino que entraba en ese juego, ¿no? Y me gustaba, y yo me acuerdo en un momento, yo no te sabré decir cuándo fue el ensayo, en donde exploté, por ejemplo, y entré a cantar como un cantante, no sé si bien o mal, pero ya modulaba, y ellos estaban tocando y todos levantaron la mirada, me miraron y dijeron, sonrieron, y para mí fue suficiente, fue suficiente como decir, bueno, por fin no no era conmigo, fuimos así, con todos, con todos, con todos, con muy exigentes, entre todos, entre no solo, no solo la música, sino lo que queríamos, la puesta en escena, pensar hasta el último detalle, cómo nos íbamos a vestir, cómo nos íbamos a conducir en público, etcétera, o sea, charlábamos todos siempre, hasta el día de hoy. ¿Quién era lo más lukeado de todos los que hicieron en el show? Es el maestro. Por favor, subía al escenario y era de otro país. El frágil la tenía reclada en todo. No, no, así es buenísimo, porque tener a alguien así que la tenía muy clara para él, digamos, nos llevó a nosotros a también ir por el mismo camino, porque uno, quizás, por decir, no, no hace falta, viste, y no se compromete tanto en lo que está haciendo, y uno en realidad es un entretenedor, o sea, uno está haciendo música y al subirse al escenario tiene que estar en otra posición, no es salir de la casa e ir directamente a subir, o sea, nuestro concepto siempre fue ese, que más que nada es llevado por Daniel, que es el que siempre llevó a ese lado, y que yo por lo menos lo agradezco mucho para que nos muestre, digamos, una actitud correcta por una cuestión de la música, de lo que estás haciendo, o sea, fuera del escenario, todo bien, charlarlo normalmente es súper bien, pero en el escenario es otra cosa, o sea, hay que estar en ese nivel y hay que estar en esa actitud, creo yo. ¿Cuántos años estuvieron tocando juntos? Cinco años. Cinco años. ¿Cinco años qué pasó? ¿Pasó de todo? Fue intensísimo. Son cinco años. Que parecen mucho tiempo. A mí cuando me dijeron, son cinco años nada más, yo no podía creer, parecía muchísimo más. Hace una eternidad. ¿Estuvieron en Buenos Aires? Claro, sí. Nos fuimos a grabar un tema en un compilado y no volvimos más. ¡Ya volvemos! Grabar el tema nos llevó tres días y... Año después nos dimos cuenta. Ya terminamos. ¿Y allá qué hacían? Tocaban en el regeno. Sí, sí. Descarados. Fuimos. En esa época no era tanto el festival, sino en Buenos Aires estaban haciendo otras formas, vos te fundabas con bandas y hacías presentaciones en lugares como Arlequines, por ejemplo. Nosotros tocamos en Arlequines. El Viejo Correo. O en Babilonia, cerca del Abasto. Son lugares súper fuertes, digamos, para la escena de esa época. Y... Y nos fue muy bien porque teníamos esa actitud. O sea, era... Nosotros éramos... ¿Qué estamos haciendo acá? Venimos a tocar. O sea, era ensayar. Estábamos entre tres y cuatro veces a la semana. Entre tres y cuatro horas por día. Y estábamos todo el tiempo. Y no había... Pero. O sea... Comíamos... Comíamos prepisa, pero tocábamos todo el día. Tocábamos todo el día. La verdad que fue como una... Convivir, digamos, una familia. Sí, sí. Aparte vivíamos los cinco juntos. Los cinco juntos, claro. Lo que pasa es que realmente estábamos muy... O sea, nunca nos planteábamos qué es lo que estamos haciendo. O sea, no había posibilidad de eso, digamos. Era como que... Nos nacía eso y éramos así los cinco. O sea, no había nada externo que nos pueda dañar en lo más mínimo. Era como que... Porque teníamos un montón de cosas en contra. Pero nosotros no las sentíamos, prácticamente. O sea... No éramos así porque estábamos en una banda de rock. Estábamos en una banda de rock porque éramos así, digamos. Claro, claro. De cierta forma. Y de ahí, bueno, regresaron. Estuvieron tocando Tucumán. Se les contaron. Exactamente. Sí, sí, sí. Este... ¿Cómo fue esa etapa, digamos, hasta que finalmente se solvió la banda? Y fue linda también. Fue una etapa linda. Nada más que bueno. Ya se... Eso fue lo que... Lo que llevó a que... A que Gabriel que... Que... Que se... Le llegaron como cosas que se tenía que ir. Tenía que viajar. Este... Y... Y se fue nomás. Porque se le ponen algo en la cabeza y lo hacen. Entonces terminó de... Por eso estamos tocando ahora. Técnico. Terminó de técnico de la selección de béisbol de Tailandia. No sabe cuál béisbol. O sea, unas cosas... Blah. Pero él se le mete una cosa en la cabeza y la hace. Este... Pero la vuelta fue muy buena. Volvimos por... Por razones de fuerza mayor. No lo vamos a estar contando acá. Pero... Bueno, este... Teníamos que volver. Este... Nada... Nada de que ver con la ley, ¿no? Cosas lindas que después... Sí, sí, sí. Pero tuvimos que volver. Y la verdad que también fue... Fue una etapa muy buena. Porque fue la etapa también donde... Creo que hemos contribuido y hemos aportado nuestro grano de arena a lo que fue la movida. Cuando nosotros volvimos acá, era todo como... Que estaba muy... Pacífico. Muy, muy, muy chato. Muy... Que no se hacían cosas. Y nosotros volvimos con todo ese... Ese bagaje de cosas que habíamos vivido allá. Y... Y empezamos a buscar a donde tocar. Inventábamos lugares donde tocar. Eh... Empezamos a tocar en teatros. Rock. Heavy, hard rock. En teatros como el Teatro Alberti. Cosas que... Era de locos. Y se llenaba y se ponía muy bueno. O sea... Y ahí empezó a haber un despertar de bandas, ¿no? Empezaron a... A salir bandas que... Que eran muy buenas. Contemporáneas nuestras en ese momento. Pero... Me gustó mucho esa época. Porque también siento que... Hemos... No... No que somos los que abrimos el camino. No... No quiero decir eso nada que ver. Porque hay... Grandes próceres acá en Tucumán. Que lo hicieron mucho antes que nosotros. Y que... Y que abrieron ese camino. Pero sí que aportamos en ese momento nuestro granito de arena. Para que... Para que se abra una movida, ¿no? Y para que... El... El... El pibe que quería tocar la guitarra. Y... Y se quedaba en el celular de sus piezas. Salga a buscar con quien más... Podía juntarse y tocar. Porque hicimos un lío bárbaro, ¿no? Yo me acuerdo de ese año, año y medio que estuvimos después de volver a Buenos Aires. Este... Hicimos un lío tremendo. Tocamos todos los fines de semana. En... En donde había un rincón. Y íbamos y tocábamos. Organizábamos grandes... Recitales. Yo me acuerdo que se hizo un festival en Atlético Tucumán. Claro. Que venían bandas... Tocamos un fútbol con infraestructura de estadios. Digamos que son esas cosas un poco soñadas cuando uno ve videos. Y ahí estábamos nosotros así. Sí, sí, sí. Nos fue muy bien. Hicimos un lío lindo. Y... ¿Cuánto pasaron? 25 años desde... Exactamente. Desde la última. Sí. Y durante estos 25 años cada uno de ustedes, ¿siempre estaba ahí Hades permanentemente en la cabeza? ¿Siempre estaba ahí de que alguna vez podría llegar a la banda nuevamente a formarse? Yo particularmente, como viví muchos años afuera, siempre tuve esas ganas de juntarme con ellos humanamente. Más allá de la parte musical. Porque como fuimos tan amigos y vivimos tanto tiempo juntos y compartimos tantas cosas, que para mí lo más importante fue en ese momento, digamos, acercarme más hacia ellos. Y bueno, qué mejor cosa que obviamente juntarnos a hacer lo que hicimos y nos haría muy bien, digamos. Esa es mi experiencia. Yo creo que para todos siempre siguió siendo importante Hades porque cuando uno... todos tienen proyectos personales con otras bandas en este momento, tenemos. Y uno cuando nombra su primera banda siempre fue Hades. Y es lo que decía él al principio, de que... O sea, nos formamos con Hades. Nosotros aprendimos a tocar. Él sabía tocar muchísimo más que nosotros, el flaco. Pero de alguna forma aprendimos todos a tocar y armar y ensamblar una banda con Hades. Entonces es como... Aparte, lo otro es que somos una banda de amigos. No es una banda de música únicamente. Bueno, cada uno tiene ya su proyecto. El caso tuyo con Karma. Con Karma, sí. O sea, son muy fuertes, pero también, digamos, estaba ahí siempre ese amor, digamos, como decir, a la primera banda. Sí, 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 sí. Son... Son... A mí... Yo vivo dos historias muy fuertes con... En estos momentos. O sea, porque siento que son cosas muy parecidas. A mí Karma me tomó el trabajo inverso que lo que fue Hades. En Karma fueron cuatro músicos que se juntaron para hacer música y terminaron siendo mis hermanos. Mis amigos, mis compañeros. Vivo más con ellos que con mi familia, digamos. Y en cambio Hades fueron mis amigos con los que fuimos tras en búsqueda de un sueño, ¿no? Entonces, es como que... Son dos historias muy fuertes y que... Lo charlo con los chicos de Karma. Algunos me dicen, che, los chicos de Karma están re contentos. Me ven tan contento a mí. Este... Y... Tan contentos. Porque la verdad que... Yo creo que era algo que... Que nos debíamos. Yo creo que nos debíamos volver a tocar. Aunque sea en una casa, pero nos debíamos... Nos debíamos volver a tocar, juntarnos más. Este... Porque si bien la amistad nunca se rompió. Eh... Creo que nosotros a través de la música tenemos otra manera de expresarnos, ¿no? Exacto. Entonces es como que... Inclusive ahora, ya viejos, grandes, ya nos juntamos y seguimos igual. ¡No! ¡Mirá que acá! En el tono mayor seguimos igual. Este... Y nos juntamos y la vivimos de esa manera, con una intensidad única. Este... Y sí, sí. Yo... Yo siempre creí que... Que... Que iba... Iba... No sé si a volver con Hades, pero siempre pensé que... Que bueno estaría... Eh... Tocar con Hades alguna vez. Y... Que... Que bueno estaría, que bueno estaría, que bueno estaría. Este... Y bueno. Estoy cumpliendo uno de... De mis sueños. De mis sueños. Sí. Y Daniel. ¿Y cómo fue cuando escucharon nuevamente? Eh... Digamos. Se juntaron, tocaron, pero después cuando grabaron y se escucharon esas pistas. ¿Cómo... ¿Cómo se sintieron eso? Eh... Yo conociéndolo... O sea, nos conocemos tanto que ya sabíamos cuáles serían. O sea, yo ya sabía, digamos, cómo podía llegar a sonar. Este... Quizás por ahí, a gente que lo escuche, le llame la atención a algunas cosas porque... Está bien si nosotros, en cierta forma, dejamos el tipo de música que hacemos con Hades. Todos empezamos a hacer otra cosa, digamos, muy diferente. Pero sabemos que cuando nos juntamos, producimos ese tipo de rojo duro. Este... Y... Y escucharlo de nuevo fue como... Fue como confirmar cosas. Más que... No hubo como una sorpresa para nosotros. Porque... O sea, está. Sabemos. O sea, cuál es la química y sabemos que nos juntamos y lo que producimos. Lo... Lo mágico de todo para mí es redescubrir un sonido que... Eh... Lo teníamos en la cabeza hace 25 años o más. Y... Hoy por hoy, como dice él, confirmarlo y tenerlo ahí afuera. Porque antes lo teníamos en la cabeza, pero no teníamos los instrumentos y la parte técnica para lograrlo. Pero hoy por hoy está hecho. O sea... Claro. Es una diferencia muy grande. Para mí eso... En cierta forma, era... Es justamente eso. O sea, el hecho de decir... Hasta eso es lo que queríamos. Exacto. Pero no es como que... ¡Uy! Sonamos de golpe así. En la cabeza siempre sonamos así. Exacto. En la limitación. Sí, además hay mucha confianza entre nosotros. O sea... Eh... Yo creo que... Nadie tiene dudas de lo que va a ser el otro. ¿No? Para nada. O sea, todos sabemos que todos vamos a poner lo mejor de cada uno de nosotros. Así si la tiene dudas de que no... Si. No hay ni idea... ¡Ay! ¿Eh? Hay confianza... Eso pasó siempre, seguiría pasando... Bueno, pero hay confianza. ¡Pero hay confianza! Sí que sin aprender de... No se termina. Exacto. Sí, sí, sí. Son cosas... Bueno. Entonces, sábado quince... Teatro San Martín. Nada menos, no han elegido nada menos Nada menos, ¿no? Sí, una locura En temático, teatro, digamos, para tocar Así que, ¿cómo están en esa expectativa De tocar ante nuevamente El público, digamos, viejo No sé, cuando eran jóvenes Y ahora capaz que van hasta con los hijos Sí, claro, exacto Yo creo que la expectativa Es esa, primero Que volver a juntar Volver a vivir eso arriba de un escenario Para mí En este caso Por primera vez voy a ser un poquito egoísta Quiero volver a vivirlo Quiero volver a tener un escenario con ellos Tocando Y eso es felicidad Y que seguramente Que eso es lo mejor que te puede pasar Si vos sos feliz, es muy fácil transmitir Felicidad a la gente que te está viendo Por el otro lado Volverme a reencontrar con caras Estoy contando las horas Para encontrarme con esas caras Ahí abajo Y ver también Cómo reacciona La gente De cada uno Del público de ahora Al ver Bueno, de acá venía Maxi Que ahora lo sigo Con los inspectores Ver como eso Y ver Estoy seguro Que va a ser una mezcla De generaciones tremendas Desde los que nos seguían a nosotros En aquella época Los chicos de ahora Hijos Generaciones intermedias Que por ahí escucharon hablar De Hades Y nunca No era la era digital No hay un video en Youtube No hay una grabación Salvo un tema En un disco de vinilo Que vayas a ver uno Si alguna vez llegó A Tucumán Lo único que había Y escucharon hablar Y vamos a ver De qué se trataba esto Y se van a encontrar Con algo Verdaderamente muy Muy loco Aparte Digamos La parte conceptual De armar esto Daba para un muy buen lugar Como el Teatro San Martín O sea Es Personalmente Lo veo como un muy buen lugar Para nosotros Comenzar Esta reunión O lograr esta reunión Y el 15 Es un buen momento Para hacerlo Es antes del fin de año Yo creo que está Un momento bueno Para hacerlo Y Esperamos Realmente Que la gente No solo lo disfrute Sino que pueda ver Un poco Lo que nosotros Logramos hacer En aquel momento La última El 15 de octubre ¿Es El reencuentro O es el punto de partida? Es difícil No hay nada Es difícil No hay nada planeado Salvo este Este show Así que no se lo pierden Porque Posiblemente Pero si también Después de escuchar los ensayos Como Se lo he dicho A los chicos Es como un desperdicio Hacer un show Y nada más O sea Suena muy bien Se empezó a grabar Y la verdad Que me daban ganas De Che grabemos todo No sé si tocar Pero grabemos Todos los temas Que teníamos Y saquemos un disco Como para que quede No sé Llame Llame El día Eso sí Seguro El día El día El día de mañana Veremos Quizás Juntarnos alguna vez Nuevamente Pero mínimamente Para mí Dejar Dejar un disco Que la verdad Que es una lástima Que no hayamos dejado Nada En ese paso Así que Dejamos la puerta abierta Muchas suertes Muchas gracias Muchas gracias